¿Qué es la televisión? Es largo tiempo, la vida ha pasado por encima mío. Y te has ido renovando y si quieres veamos junto contigo parte de estos 50 años. Perfecto. Vamos a verlo. Al gol de los hispanos, Don Francisco. Su voz inconfundible lo dice todo. Se trata de Mario Kreuzberger, mejor conocido como Don Francisco. Don Francisco, el rey del entretenimiento de la televisión hispana, cumple 50 años de trayectoria. Junto a su programa, Sábado Gigante, transmitido por primera vez en su país de origen, Chile, el 8 de agosto de 1962. De blanco y negro a color. De transmitirse solo en Chile a extenderse a Estados Unidos y 43 países. Don Francisco, junto a su programa, se han robado el corazón y los ratings del público. Desde el inicio, el humor fue el ingrediente principal con segmentos como el Hospital de la Risa, la oficina de producción, la familia Fernández y cómo olvidar a la 4. Mi vida ha estado ligada a Sábado Gigante con Don Francisco desde hace... con la 4 hace... ¡uy! 37 años. Y quien no conoce el sonido peculiar del chacal de la trompeta. ¡Y! 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 En medio siglo, Sábado Gigante ha entregado alrededor de 71 millones de dólares en premios, lo que equivale a más de 6.000 automóviles. Sábado Gigante también ha sido la tarima de inicio de importantes estrellas latinas como Selena, Shakira y Enrique Iglesias, entre muchos otros. ¡Sélo, gano! Pero lo que distingue a don Francisco es la ayuda humanitaria. La Fundación Teletón es sin duda su logro más importante, con más de mil millones de dólares recaudados, ayudado a niños discapacitados en más de 13 países. Es una Teletón que se ha regado por toda Latinoamérica, aparte de eso, a través del tiempo, pues haciendo diferentes notas, ¿verdad?, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con ayudar a la comunidad de diferentes aspectos. Don Francisco ha recibido reconocimientos importantes de organizaciones y presidentes, tanto de América Latina como de los Estados Unidos. Cuando le digan, ¿cómo dice que dijo? ¡Como dice que dijo! De esta forma, Sábado Gigante está en el libro de récords guine, como el programa de televisión más antiguo en el mundo, y Don Francisco es la cara de millones de hispanos, en Estados Unidos y en todo el planeta. Parte de los 50 años de Don Francisco, Mario, tuvimos muchos problemas para tratar de encontrar en solo unos minutos lo que has hecho durante 50 años. ¿El éxito está en qué? ¿En renovarse? ¿En poder tener esa visión y saber qué viene? Bueno, yo creo que, no sé si el éxito, pero el trabajo y lo que uno tiene que estar buscando todos los días es tratar de llegar al público, que además mayoritariamente el lugar donde tú trabajas prefiere o quiere, que hasta ahora siempre ha sido 18-49. O sea, buscar las audiencias más jóvenes. Y yo pienso que eso va a ir cambiando. Ahora, tú has visto todos los cambios, desde la radio a la televisión, de Blanco y Negro a la televisión. ¿Qué es lo que estás pensando para que no te vayan a reemplazar por alguien más joven o alguien más alto o alguien más inteligente? ¿Qué haces para quedarte ahí? Bueno, en primer lugar, yo creo que esta etapa es una etapa muy importante que marca también un cambio fundamental en lo que ha hecho durante medio siglo. En el sentido de que, y también Univision así lo ha entendido y lo ha privilegiado, es que este formato es un formato muy noble y que es un formato que se puede ir renovando siempre y además incorporando a este formato a nueva gente, a nuevas figuras. Podrías haber desaparecido tantas veces si no lo hiciste, ¿no? Podría, podría haber desaparecido muchas veces, pero nosotros siempre estuvimos buscando la manera de irnos ayornando, adaptando a las épocas, adaptando al momento. Este mismo momento es un momento tan distinto, tan diferente, con tantas plataformas, con tantas formas diferentes de comunicarse. Ahora, yo sé que casi no hablas de política. Alguna vez dijiste, me encanta hablar de política, pero nunca lo hago en público porque no quiero dividir, porque lo que hago no tiene que ver con la política. Ustedes enfrentado desde al dictador Augusto Pinochet hasta presidentes tan controvertidos con George W. Bush y decenas de políticos más. ¿Cómo ha sobrevivido a estos políticos? Bueno, yo, y eso ha sido difícil en primer lugar en mi país, porque en Chile cuando viene Augusto Pinochet y antes de Augusto Pinochet y después de Augusto Pinochet, hay una tremenda crisis. Yo creo que uno tangencialmente siempre está en la política sin definirse políticamente. Y pienso que no debo hacerlo porque no debo dividir a los telespectadores, pero como te he dicho y como hemos conversado, yo tengo una idea y a veces esa idea... Pero muy firmes, ¿eh? O sea, la gente no sabe, pero cuando tú y yo conversamos en la cafetería o en tu casa o en otro lado, tienes ideas muy claras políticamente. Tengo ideas, pero a lo mejor son ideas equivocadas, porque tampoco soy un hombre tan preparado políticamente. Pero, por ejemplo, todos hablan de que hay una crisis económica mundial. Y yo pienso que no hay una crisis económica mundial. Yo pienso que hay una crisis del sistema económico mundial que se tiene que ayornar, porque hoy día el sistema que rige todo el mundo es el sistema capitalista. Desde los países de más izquierda a más derecha usan el sistema capitalista. Ese tiene que renovarse de una manera en que nuevamente posibilite a las mayorías tener mejor acceso. Claro, pero digamos, tus ideas políticas casi no las cuentas. No las cuentas. O sea, no sabremos si votarías por Obama o por Romney. No lo sabremos. Ni nos lo dirás tampoco. Tampoco. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, yo sigo admirando lo que haces por televisión. Cuando vas a hacer el programa, a veces me cuelo al set y te veo trabajar. No se te olvida que sigue el comercial y que luego el baile y luego la broma y luego una plática vía satélite con un político. Pero creo que hay a veces como dos personas. Cuando yo te veo como don Francisco, estás lleno de energía, mucho más erguido, fuerte, absolutamente claro. Y cuando sales, eres una persona casi filosófica, reflexiva. No diría triste, pero sí mucho más pausado. Sí, me dicen tristón a mí. Sí. Muchos amigos me dicen. Pero fuera de cámara. Fuera de cámara. Jamás al aire. Y yo creo que esto se produce y estoy seguro que se está produciendo en tiempo que ya llevas 30 años y se va a producir mucho más. Cuando tú comienzas y naces, naces como Jorge Ramos. Pero al momento en que Jorge Ramos empieza a tener notoriedad pública, hay una diferencia. Hay un Jorge Ramos en cámara y hay un Jorge Ramos personal. Y aquí hay un Mario Kreuzberger en cámara y otro de otra persona. Y cada vez el problema es que el Mario Kreuzberger tiene que estarle dando combustible a don Francisco. Don Francisco exige siempre el mismo combustible y a Mario Kreuzberger no le va quedando el mismo combustible. Por lo tanto, tiene que estar haciendo siempre un mayor esfuerzo para darle este combustible. Porque a ti, como Jorge Ramos de la televisión, yo todavía tengo un seudónimo que me ayuda, como Jorge Ramos de la televisión, a ti no te duele la cabeza, tú no estás contrariado, no te has peleado con tu pareja, no tienes problemas de ninguna especie. Tú tienes que entregar la información de la mejor manera y llegar a tu público. Y me interesa mucho lo que estás haciendo porque en lugar de que yo haga las preguntas, ahora acabaste tú cambiando los papeles. Déjame tratar de recuperar un poco el control aquí. Tienes casi 72 años, ¿no? Casi. ¿Qué tuviste que sacrificar en estos años? ¿Qué dejaste fuera? ¿Y por qué a los 72 no te quieres retirar, Mario? O sea, no puedes retirarte. Los que te conocemos sabemos que no te puedes retirar. ¿Por qué no? No me puedo retirar porque esta ha sido mi vida. Y para contestar tu pregunta, claro, el equilibrio es difícil en el éxito, es difícil en la derrota, es difícil con la pasión con que se toma este trabajo y al mismo tiempo que tú eres un animador de televisión, eres esposo, eres padre, eres hijo. ¿Cómo combinar bien estas dos cosas? Casi nunca se hace muy bien porque esto es muy fuerte. Sin embargo, yo tengo la vocación de padre, tengo la vocación de esposo, tengo la vocación de familia. Así que ha sido siempre una contradicción, ha sido una lucha. ¿Por qué no me puedo retirar? Porque esto es lo que más me gusta. Ahora, yo sé que en algún momento las circunstancias me van a retirar. O el rating, o mis condiciones mentales, o mis condiciones físicas, o mis condiciones intelectuales, algo me va a retirar. Pero no hay por qué venimos a celebrar tus 50 años. Exacto. Y es un honor conocerte y verte trabajar de esta forma. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado y haber compartido con un público que ve la televisión desde un punto de vista diferente, que tiene estas inquietudes distintas a través de Al Punto. Gracias, Mario. La celebración por el 50 aniversario de Sábado Gigante es este próximo sábado a las 7 de la noche, Seis Centro, por Univisión. Mario, gracias. Gracias. Y hasta la próxima semana cuando juntos vayamos Al Punto. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video.